Hola mundo, ¿qué tal? De nuevo aquí con vosotros Hoy, otra cosita de maquillaje Creo que ya por fin, más o menos, he aprendido a maquillarme las cejas Y como he aprendido yo, la técnica que he aprendido yo que es la que más me gusta por el momento os la voy a enseñar a vosotros a ver si os sirve ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues quedaros a ver el vídeo Bueno, bien, empezamos Yo ya estoy maquillada Hoy ya me he maquillado todo y todo porque quiero salir divina de la muerte que últimamente salgo siempre sin maquillar al principio y es que asusto con esta cara pero hoy salgo más arregladita Pero me faltan las cejas y entonces pues digo, mira, se lo voy a grabar aquí a mis chicas y a mis chicos para que vean cómo estoy aprendiendo a hacérmelas yo por si os gusta, pues que las hagáis Lo primero, comentaros Bueno, yo las tengo bastante depiladas como veis, las tengo finitas y ya es difícil que ahora los pelos en estas edades salen donde no deben donde deben no salen y donde no deben salen así como es la cosa entonces claro, ya no creo que yo me las pueda hacer que yo me las pueda dejar más gruesas pero las tengo depiladas de la forma que creo yo que más o menos está bien o sea, casi todos los pelitos de la parte de abajo no me quito ninguno de arriba siempre de la parte de abajo de la ceja para que haya más distancia hasta el ojo con los ojos caídos además es más importante para que la sombra ocupe más espacio y dé más amplitud, digamos, a la mirada entonces depilarse las cejas siempre por la parte de dentro de la parte de fuera, no a no ser que tengáis un pelo rebelde por ahí que se queda cruzado o algo y bueno, vale pero lo más importante es que sea por la parte de dentro y bueno, ¿cómo me las maquillo yo? pues bien, he visto, he estado viendo varios vídeos ya sabéis que todas, bueno, pues más o menos vamos mirando compañeras o como hacemos todo el mundo a ver cómo lo hace la gente y a ver si nos gusta más y la mayoría de la gente pues las rellena y se va dibujando los pelitos y tal y cual y uno a uno va así pum 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 y lo va haciendo pero vi una técnica que a mí me gustó mucho bueno, todas las técnicas de dónde tiene que ir hasta dónde tiene que terminar son iguales tiene que esto justo con el comienzo del ojo tiene que ser donde empieza justo en el vértice del comienzo del ojo donde termina tiene que ir al final de la nariz y el final del ojo pasar por allí ahí es el final de la ceja y el centro justo en el centro del ojo donde está nuestro centro del ojo eso todo el mundo lo dice igual pero luego hay diferentes técnicas de maquillarlas y la que más me ha gustado a mí hasta ahora en la que os voy a contar bueno, lo voy a empezar a dibujar ya tengo dos lápices uno es el que uso normalmente porque es el que es más mi color que es este de Catrice que es un grisáceo digamos y me va mejor a mí que lleva su cepillito también y luego otro que este me lo compré en ebay y fue un color un poquito más marrón me va peor pero sin embargo pinta muy bien voy a empezar con este y terminaré con el gris ¿veis? este es más marroncito ¿veis? entonces pues no es mi color de ceja digamos pero bueno voy a empezar con este entonces voy a acercar un poco y yo me voy a acercar al espejo a ver si soy capaz de enseñaros un poco bien esto la técnica aunque el color ya os digo que este lápiz no es el más adecuado bien la técnica que yo he visto a una chica americana y luego también a otra chica española lo he visto pero no me acuerdo ahora mismo del nombre que me gustó mucho como lo hizo también que es parecido es que primero aplicamos antes de empezar a rellenar primero hacemos una línea desde el vértice este de la ceja en línea recta hasta el vértice pasada la ceja no antes sino ya pasado no sé si lo estoy explicando bien aquí cuando pasa ya la ceja no te quedas al principio no al final y de ahí ya baja entonces aquí veis tenemos ya una línea trazada no sé si la veis bien voy a poner un poquito de zoom corriendo el riesgo de que quede la cosa fatal pero bueno así ¿veis? la línea y yo justo ahí tengo un granito bueno un granito no sé si lo tengo toda mi vida o sea que no es un grano pero bueno justo hasta ahí y de ahí al final y luego por la parte superior por la parte superior de la ceja hacemos lo mismo a ver si lo veis hasta llegar ahí ¿veis? están las dos líneas trazadas luego empezamos a dibujar pelitos yo esto ya me lo voy a hacer con la otra ahora aquí por la parte de dentro también pintamos el final yo alargo un poquito para que me quede así a lo del ojo ¿veis? entonces ahora empiezo a rellenar mejor con este color que es más mi color ¿veis? voy rellenando 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 incluso paso la línea esta con este color para que no se vea tan marroncito digamos veis una y veis la otra ¿veis? la diferencia luego en la parte aquí central es mejor es mejor el millón pasarlo más a fondo yo lo paso por toda la ceja pero aquí más fuerte para ir borrando para que quede más difuminada el principio de la ceja y no quede tan dura no se note tanto es así yo ahora hoy por hoy no lo hago dibujándolo mucho porque tampoco que se note que está muy pintada tampoco me gusta demasiado entonces pero suficiente como está aunque no hay demasiada diferencia sí que veis que se nota de una a otra esto es antes y esto es después ¿lo veis? así queda voy a pintarme la otra y lo volvemos a ver de aquí del principio una línea hasta el final a ver yo es que me tendría que mirar en el espejo pero bueno lo haré ahí mirándome aquí a la cámara que no me va a quedar igual pero bueno una línea hasta el final pasando la ceja y para abajo y luego otra línea en la parte superior hasta el final también no me veo tengo que ver yo aquí un poco porque si no es que no me estoy viendo y ahora con el otro cepillo o sea con el otro lápiz ya para que no se vea tan marroncito que se vea más gris y más negrito digamos más oscuro repaso otra vez la línea de abajo la línea de arriba y alargo un poquito para que veis llegue hasta el final y luego a dibujar pelitos y peinamos un poquito hay más para que se note menos entonces esto sería ¿veis? ahora quedan más iguales ya hoy por hoy hasta aquí es lo que yo sé estamos acercando ahora lejos ya para que se vea bien con el resto de la cara ¿veis? así quedaría ya queda una ceja más digamos mejor pitadita aquí me queda todavía una calvita así así y esto es no sé si os parece interesante o no pero yo me veo las cejas así bastante mejor que tan finitas como del principio creo que cuando tenía una y otra no se nota bastante después de peinarlas os podéis dar un fijador yo por ejemplo tengo este de de Benefit este es el Jim Brown no sé si lo estoy diciendo bien que te lo puedes dar o no esto es simplemente para que fije un poco pero ya le tienes dada la forma a la ceja así y con esto ahora nos aseguramos de que no bueno o si nos pasamos el dedo y tal tampoco se borre hombre tampoco es tan fácil habría que restregarse ¿no? para que para que se quitara pero bueno pues si eso así queda más fija también ya y los pelitos quedan también más fijos y esto es bueno ya me diréis si os ha gustado un beso a todos adiós